A mí me fue mucho más traumático hablar de mi sexualidad con mi familia que contar las que he vivido con VIH. He sido diagnosticada VIH y tengo que buscarme una pareja VIH. Eso es parte de una autodiscriminación porque no es así. Cuando tenga novios le voy a decir de primera porque es para cuidar a la otra persona y para cuidarme a mí también. Canal Capital. Televisión más humana.